Yo soy Ana Karina Villalba, esto es Noticias Centroamérica. Iniciamos esta última parte en Guatemala porque los empresarios de este país centroamericano han calificado como importante y productiva la aprobación de la nueva ley de generación de empleo. La Asociación de Exportadores informó sobre los beneficios que esta nueva ley de empleo otorgará al país, destacando la importancia económica y productiva que representará en la generación de divisas. Nosotros queremos exportar productos, queremos exportar prendas de buena calidad y por eso es que estamos complacidos que la ley 19-2016 haya sido aprobada en el Congreso con amplia mayoría. Eso quiere decir que muchos de los diputados comprendieron que el empleo de los guatemaltecos estaba en riesgo y que hay muchas familias que dependen de este negocio. Expertos analizaron cuáles serán las reformas más importantes de la ley de generación de empleo e informaron el impacto que esta tendrá en la economía del país. Dentro de la ley creo que se hacen reformas importantes, sobre todo se prohíbe o se castiga aquella medida que tomaban las empresas de cerrar completamente y volver a abrir como una nueva empresa para poder seguir adquiriendo estos beneficios. Entonces esto ya está penado dentro de esta ley y es algo favorable para evitar este tipo de prácticas. Empresarios informaron que uno de los beneficios otorgados a la industria textil y contact center será la disminución de impuestos y establecieron cuál será la reducción que se obtendrá en comparación de una empresa distinta a esta. El 75% de las empresas empezarán a pagar impuestos y sólo el 25% de las empresas específicas de vestuario y textiles quedarán con los beneficios. Entonces yo sí veo doble importancia y una importancia para el fisco porque empresas que estaban en el 2981 empezarán a pagar impuestos y las empresas de vestuario y textiles mantendrán los empleos. Economistas destacaron que la ley promoverá empleos dignos, que sean acordes a las necesidades de los guatemaltecos y así impulsar el desarrollo económico. Ante una posible amenaza de que las empresas pudieran migrar a otros países de Centroamérica que aún pueden otorgar beneficios fiscales, pues se hace ese análisis costo-beneficio. Mejor nos quedamos otorgando beneficios fiscales pero que estén estas empresas dando empleos. Acá lo que se buscó también fue mejorar qué empleos se van a dar, sean empleos de calidad, porque durante mucho tiempo también se ha estudiado que muchos de estos empleos que se ofrecen no responden a un empleo decente o formal. Empresarios indicaron que con esta ley se pretende la formalización de negocios y la protección a la iniciativa laboral. Desde Guatemala, Gerardo Montenegro, CB24 Noticias. Nos vamos ahora a Honduras porque un grupo de los llamados guerreros se dio la tarea de sacar de la violencia, de la delincuencia a muchos jóvenes de su país. ¿Y cuál fue el método que utilizó? Pues el baile. Vean esto. El breakdance es utilizado en San Pedro Sul, al norte de Honduras, como una arma contra la violencia. Sus movimientos extremos y su ritmo han sido tomados por el grupo warrion, que significa guerrero, para ayudar a jóvenes a mantener su cuerpo y mente ocupada y lejos de las maras o pandillas. Nosotros utilizamos el arte como una plataforma para prevenir la violencia, transmitiendo lo que son las virtudes, los valores, a través de las artes, a través del baile. La verdad que el mayor logro que podemos ver nosotros es el hecho de ver que un joven invierte su tiempo libre de una manera creativa y se dedica a su esfuerzo, su energía juvenil en algo positivo. Con sus quiebres y movimientos poco comunes, Kelvin y su hermano Juan Carlos han logrado que unas 150 personas, entre niños y jóvenes, sean parte de esa organización, contribuyendo así a que en sus zonas exista menos violencia. Y el hip hop es una cultura de paz. Nosotros, nuestros pensamientos, nuestros valores e ideologías, son pensamientos que buscan el mejoramiento, el desarrollo, la paz. Nuestro nombre es Warrior, porque es guerrero, pero no va a ser guerra, sino va a ser la paz. Luchar hasta conseguir nuestros sueños y demostrarle a toda la gente que dice que no se puede y que sí se puede. En vez de que los chicos o los chavos se andan perdiendo en las maras y pandillas, entonces nosotros los rehabilitamos, nosotros les ayudamos a ellos, les decimos que los ayuden a bailar breaking y entonces es algo mejor para ellos y para nosotros porque menos delincuencia para el país. El grupo se reúne en el centro de alcance por mi barrio de la Colonia 10 de Septiembre, en el sector de Chamelecón de San Pedro Sula, donde no solo enseñan sus dones de baile, sino también sus valores morales. Ya que ellos hacen actividades e involucran a los muchachos también en las actividades que ellos realizan. Yo pienso que sí, es muy importante. Es bueno de que se apoyen estas actividades realmente. Jóvenes como Kelvin han demostrado que aún existen personas que trabajan a la medida de sus posibilidades para tratar de cambiar la historia de la violencia en Honduras. En San Pedro Sula, Honduras, Lilian Caballero, CB24 Noticias. Y también en Panamá hay una segunda oportunidad para muchos, un plan que cambia la violencia por el turismo. A continuación, nuestra nota positiva. Bienvenidos a Casco Antiguo, parte de la zona de San Felipe, en Ciudad de Panamá. Hace una década, los turistas no visitaban este lugar, no porque no quisieran, sino porque las pandillas y los narcotraficantes controlaban en su totalidad esta porción de tierra, gobernando a los residentes a través del miedo y la violencia. Sin embargo, en los últimos años la historia cambió, y gracias a la reurbanización, la inversión privada y el esfuerzo del gobierno, hoy es un viejo barrio histórico y un punto de referencia para el turismo panameño. Sus habitantes, entre ellos expandilleros, recibieron una nueva oportunidad y hoy viven del turismo. En la Plaza Herrera, construida en el siglo XVIII, el guía de turismo Alexis Montenegro se reúne con un grupo de visitantes. Él les cuenta abiertamente acerca de su pasado y el de su barrio, que en espacio de tiempo no queda tan lejano. Cualquiera persona que viviera arriba del edificio bajaba y le robaban su pertenencia, sea la cámara, sea el teléfono, sea la cartera. Con arma en la mano y fueron fe a empatarlo para robarle su droga y la plata. Alexis habla en primera persona, cuenta su propia historia, incluso narra el momento que quizás llegó a cambiar su vida, cuando una pandilla rival trató de matar al líder de su banda. Dichosamente vivió para contarlo, y no solo para eso, sino para transformarse y transformar a su barrio en un importante centro turístico nacional. Madre, un compañero de nosotros falleció en este lugar. Pues me pareció muy interesante ver el proceso por el cual ha pasado la gente, que estaba en una pandilla antes y ahora han encontrado una forma de ser productivos para la sociedad, de aceptar los cambios que se están dando en su comunidad y escoger ser parte de ellos. A veces la opinión pública es un poco injusta, porque si bien en un grupo de 100 puede haber 80 o 70% de jóvenes que tengan el verdadero deseo de cambiar, a veces la opinión pública se parcializa totalmente a favor o totalmente en contra. El casco tiene esa magia de traer al presente el pasado y estar en continuo cambio, y un lugar de mezclas, de interacción cultural importante. Con su vida violenta en el olvido, este expandillero formó una empresa turística y la llamó Fortaleza Tours, en honor a la fortaleza que tuvo para dejar una vida conflictiva, para transformarla en la que hoy vive. Ahora pasea a los turistas a través de las antiguas calles de su pueblo, y así se gana sus alimentos y sus bienes. Pero el caso de este guía turístico no es el único. Porque no es cualquiera que se pare en una esquina y decirle, mira, yo fui maleante, mire, yo hice esto, mire, yo estuve en la cárcel por tantos años, mire, yo robé, le robé a, es más, en este caso decirle, le robé a cualquier cantidad de turistas, ellos se van a decir, guau, me van a robar a mí también, o sea, no es fácil. Me explique, no sé, eso es lo que a ellos realmente les impresiona. Veo que a nosotros, que somos los originarios de San Felipe, nos han oprimido en la cual todas las poblaciones la han sacado, solamente el 100% de los habitantes, quedamos el 10% de los habitantes, en la cual prácticamente el 90% lo han sacado de su barrio. Montenegro, Santa María y otros exmiembros de bandas fueron apoyados inicialmente por un grupo de propietarios de hoteles del casco antiguo, pero después de unos meses siguieron sus proyectos de forma independiente. Esto ha sido todo por hoy, amigos, en el resumen semanal de Noticias Centroamérica, un paseo por todos los países de la región en los últimos siete días. En nombre de todo este equipo que trabaja para ustedes en Centroamérica y en toda Latinoamérica, muchísimas gracias por su preferencia, por su confianza. Una servidora, Ana Karina Villalba, cuídense mucho.